Platicamos con la afición, con gente aquí del West Ham United acerca sobre el fichaje mexicano de Edson Álvarez, ahora aquí con los Hammers. Y el equipo de Edson Álvarez. Ok, cuáles son los detalles. ¿Qué piensas de Edson Álvarez? ¡Absolutamente genial! Creo que él va a ser un jugador de la historia este año. Y va a salir, va a hacer algo bien. Necesitó algo así después de que Lechardas dejamos. Así que esperamos que él nos haga bien. ¿Qué piensas de Edson Álvarez? Yo creo que él va a ser bueno esta temporada. Y vamos a necesitarlo. ¿Qué piensas de Edson Álvarez? ¿Qué piensas de Edson Álvarez? I think he'll be a good addition to the team. After losing Rice, he's a player we'll need to take us forward to the next step we go. I'm excited to see him play in the bowl. I'm very excited to see the player play. He's done very well out in Ajax. I'm very excited to see what he's got to bring. What do you think he's going to bring to the club? Passion. I think he's going to bring passion and good team spirit. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! Cálmate El partido ya terminó Pero si eres como ti Y quieres ver más de la Liga Premier Suscríbete al canal de Paramount Plus